Aplausos Aplausos No trae la veo sin cuidao Y Xuxux Debe apoyar sin deseo Pa 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 Así te quiero por lo pけど Tú y yo Eso nos dejamos relación Estamos vacío No tenemos corazón ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la paz que me la cono? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las bolas de atraco ¿Dónde siempre? Joquiendo como siempre Adibadi Vamos para la educación Esto es para tu hija Pira miedo Justo baila conmigo No se equivoques Yo estoy preparado para apoyar con la reina Luego comenta, esto me lo compra sin prisa Y yo, bajo de pino toda la nación Ya no conocemos camarones Toda y uno come, 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 come Me acogí de trago, toca de pop y no quiero más Y se estuda mucho, y se toca poco Aquí cuento poco, aquí cuento poco Ni baño, ni ocio, esto es elegante como Mmmmm No será ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro Verás como yo lo encuentro, la pata al gato Del cada línea, metacrilato Cada un por ciento lleno de aquí te mato Amas sincero, no pa' que seas de ley Si no te interesa, corrí, ve pa'l fe La vida a mí me aprueba con el mejor de los sabores Si eres listo, mejor que tan amores Y disfrutes del panorama Cuantas almas solitarias nos miran ahora por la ventana Yo con tanta hambre, no llego mañana Estoy segura de que estás interpretándome Soñando veo como tú me imaginas Siempre que me agarras, yo tengo asesina No puedo parar pa' despertar igual tu cara Mi teto completo cuando tú me apagas Cuando tú me apagas Cuando tú, mamá, mamá, mamá Cuando tú me apagas Cuando tú me apagas Cuando tú me apagas Cuando tú, mamá, mamá Cuando tú me apagas Cuando tú me apagas Cuando tú me apagas Óyeme, yo quiero contigo Ven pa' acá Óyeme, yo quiero contigo Nunca tuve juguetes parecido Mi vida cambió desde que empecé contigo O fue al revés o ya era y no supe verlo anyway Está claro que te trabajé Tú me excitas con inteligencia Ninguna deja ni ninguna dependencia Objetivo, marcamos diferencia Haciéndolo rico con intensidad y frecuencia Tratemos al vacío como dos cosas de suerte Durante toda la secuencia Quiero darte bueno Quiero darte lo mejor Aunque no esperes nada Yo sé que tú eres un campeón Si no no veo como tú me imaginas Siempre que me agarra Me pongo asesina No puedo esperar pa' despertar y ver su cara Mi seto completo Cuando tú me apagas 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 Cuando tú, mamá, mamá Cuando tú me apagas 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 ¡Suscríbete al canal!